Buenos días, tengo una pregunta para el señor presidente Yohannis. Están al final de la gira sudamericana y cuál es el balance de esta gira, sobre todo en este lado económico y comercial. Y por favor nos digan cómo se ve Rumanía en este espacio y si los inversionistas de estos países están interesados en venir a Rumanía. Por favor, permítanme hacer un primer balance y decir que esta gira tuvo resultados positivos. Tuve la oportunidad de hablar después de muchos años que no haya ocurrido a nivel de presidente con un amigo tradicional de Rumanía. Hoy he hablado con el presidente Fernández y estos contactos y contratos son muy importantes. Y personalmente me da pena que han tardado tanto en ocurrir, pero creo que ahora está muy bien que nos hemos reunido. Es muy importante tener discusiones frente a frente. Y poco antes he hablado con el señor presidente que en la Unión Europea, cuando estamos hablando de MERCOSUD y nuestra relación, busco y encuentro un punto de vista. Cuando vengo aquí y hablo con él, puedo entender mucho mejor la posición de los amigos de Latinoamérica y llevar estas conclusiones al Consejo Europeo de Rumanía. Se ve muy bien aquí, pero mi ambición es que quiero que la vean de verdad y que se entiendan y que nuestros amigos entiendan que deseamos aprofundizar las relaciones y una cooperación económica mucho profundizada porque tenemos que reconocer que tenemos una relación económica buena, pero que está lejos de su potencial. Las colaboraciones sectoriales sí son deseables, pero muchas todavía se encuentran en un estado incipiente. Agricultura, investigación, digitalización, ya las mencioné todas antes. Yo creo que a través de esta visita he contribuido a una concienciación con nuestros amigos para decirles que Rumanía existe, está presente y quiere profundizar estas relaciones. Y nos han recibido muy bien en todas partes, evidentemente aquí también en Buenos Aires. Y quiero, a través de esta ocasión, dar las gracias para la apertura y cómo nos han tratado. Segunda pregunta, a cargo de Ramona Abramescu, también de Rumanía. Buenos días. Mi pregunta es también para el presidente Yohannis. Señor presidente, en este tiempo en Rumanía, la coalición en Rumanía analiza una propuesta de sobretasación de los sueldos que superan el sueldo del presidente. Es una propuesta del líder del Partido Socialdemócrata. ¿Considera esta oportuna o eficiente? ¿Y cómo creen que los miembros de la coalición puedan respetar esta decisión de que no haya más tasaciones? Creo que en el presente hay muchas personas que tienen un sueldo más alto que el presidente. Pero este es un problema sistémico y no creo que se puede solucionar a través de medidas puntuales. Hay que tener una discusión en la misma mesa para poder garantizar la sustentabilidad del sistema de tasación. Y estas medidas sacadas de un paquete posible, sí, podríamos hablar sobre esto. Todo se puede hablar, pero yo estoy esperando de la coalición que vengan con una solución integradora. Si queremos tocar los sueldos y la tasación, está bien, pero hagámoslo en todo el sistema, sentémoslo y buscar lo que llamamos la sustentabilidad y equidad social. Siguiente pregunta a cargo de Pablo Gagliano, de Radio Continental. Buen día a los dos presidentes. Quería consultarlo, presidente, respecto al ámbito internacional y teniendo en cuenta esta visita del presidente rumano, si es cierto que el Fondo Monetario ya dijo que no a los fondos que son del segundo semestre para que los adelanten a esta parte del año. ¿Y por qué está ratificado Miguel Ángel Peche en el Banco Central? ¿Qué pregunta rara? No, es mentira. Lo primero es mentira, ¿ok? Y lo segundo también. Porque nunca tuve discusión, así que no tengo que ratificarlo en ningún lugar. Las dos cosas son dos mentiras. ¿Otra pregunta? No, nada más. Última pregunta, a cargo de Fabián Waldman, de FM La Patriada. ¿Qué tal? Buenos días, presidentes. Para el presidente Klaus Yohannis, en primer lugar, consultarle sobre el intercambio desfavorable para la Argentina, si cree que esto puede ser revertido o qué acciones van a implementar para ello, y si ve una pronta salida, como evalúa en estos momentos el conflicto entre Rusia y Ucrania, que tanto ha modificado la economía global. Y para el presidente Alberto Fernández, algún comentario acerca de la situación actual que se vive en la economía. Y preguntarle específicamente por las declaraciones del representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Kodos, quien ayer mencionó que exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri habrían pedido que el fondo no gire divisas a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. El problema tiene soluciones aparentemente sencillas, pero en realidad muy complicadas. Nosotros queremos intensificar los cambios comerciales, pero para esto tiene que existir un conocimiento recíproco, un mejor conocimiento recíproco. Y creo que en este momento la historia y la reunión entre nosotros dos puede impulsionar el impulso para mejorar las cosas, los inversionistas que pregunten más sobre nuestros países, sobre las oportunidades económicas. Y para la Rumanía las oportunidades son enormes. Y que nadie imagine que por causa de la guerra en Rumanía las cosas van mal. En Rumanía las cosas van muy bien. Y puedo decirle que Rumanía es una de las economías que, aunque esté justo al lado de la guerra, está creciendo. Y cada año está creciendo. Tenemos muchas inversiones. Y al señor presidente le transmití que invitamos a los inversionistas argentinos en primera fase a conocernos, a venir a investigar el mercado y a realizar inversiones. Pero es válido al revés. En todas partes del mundo existen oportunidades. Y mi opinión y la opinión del señor presidente Fernández es que tenemos que mejorar estas oportunidades, primero entre los países amigos, donde las cosas pueden funcionar muy bien. Y en cuanto a la guerra de Ucrania, guerra que Rusia inició en contra de Ucrania, hemos hablado tal vez de los 60 minutos que pasamos juntos, la mitad sobre la guerra. Ahora los dos estamos muy preocupados, los dos condenamos la guerra de agresión, pero tenemos que buscar el fin de esta guerra, buscar una solución para convencer a las partes beligerantes a sentarse a la misma mesa y empezar las negociaciones de paz. El impacto económico de esta guerra es significativo, muy grande en la Unión Europea, pero los efectos y las olas, las ondas de choque van a todas partes. En la economía argentina se resienten y en todos los otros estados latinoamericanos me han dicho que se siente el impacto de esta guerra. Aún más, es un problema global y no es un problema europeo, como algunos dicen erróneamente. Y hay que solucionar este problema a través de la diplomacia dentro de la arquitectura internacional reconocida. Muchas gracias, presidente. Bueno, gracias por la pregunta. A ver, el presidente lo acaba de decir con todas las letras, estamos viviendo una crisis global de magnitud que en la Argentina se potencia por el problema de la sequía que nos ha hecho un daño incalculable en la economía. Ahora, lo que dice Sergio Chodos es absolutamente cierto y no es la primera vez que lo vemos. Es una práctica permanente de la derecha argentina. Primero, instalan rumores a la mañana, operan durante todo el día y cuando termina la tarde retiran su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman de ese modo el ahorro de la mayoría de los argentinos y argentinas. Siempre han hecho lo mismo. Siempre se han ido al exterior a hablar en contra de los gobiernos populares. Siempre. Y ahora lo hacen una vez más. ¿Y qué le piden cuando se van al exterior? Le piden que nos corten el crédito y que nos exijan más ajustes sobre el pueblo argentino. Es lo que siempre han hecho, es lo que vuelven a hacer. La verdad, esta historia que estamos viviendo la hemos vivido muchas veces. A lo largo de nuestra historia de gobiernos populares la hemos vivido muchas veces. Estamos trabajando con el ministro Massa muy consustanciados. Vamos a superar y vamos a tratar de educarlos. A ver si alguna vez piensan en la Argentina, piensan en los que pueblan este país, piensan en los que trabajan en este país, piensan en los que han quedado sumidos en la pobreza en este país, antes de pensar en sus negocios y en sus intereses políticos. Muy bien, creo que no hay más preguntas. Hago de locutor yo. Bueno, gracias a todos y todas por estar acá. Presidente, bienvenido.